Y seguimos para adelante Y la dulce ilusión Me enamoré yo de ti Que te amé tanto y tanto Eres la luz de mi vida Y existí mi amor Te extraño tanto y tanto Los besos que me tiraste Eres la luz de mi vida Y existí mi amor Y extraño tu linda sonrisa Cuando dices que me amas Mi amor Y extraño Besar tus cariños Los abrazos que me amas Mi amor Extrañaré Por siempre mi amor Mi amor Me enamoré yo de ti, te amé tanto y tanto Eres la luz de mi vida y mi existir, mi amor Extraño tanto y tanto los besos que me diste Eres la luz de mi vida y mi existir, mi amor Y extraño tu linda sonrisa cuando dices que me amas, mi amor Y extraño esas tus cariños, los abrazos que me amas, mi amor Y extraño tu linda sonrisa cuando dices que me amas, mi amor Y extraño esas tus cariños, los abrazos que me amas, mi amor Y extraño tu linda sonrisa cuando dices que me amas, mi amor